Bienvenidos al sorteo para la instalación de paneles de propaganda electoral 2018. Saludamos la presencia en la mesa central de la señora Gloria Corbacho Becerra, gerente de autorización y control de la Municipal de Miraflores, al señor Jacobo Ruiz Martínez, gerente de participación vecinal, la señora Amelia Robles Vidal, subgerente de comercialización, al doctor Luis Gutiérrez Adrián Ceng, notario público, a la señora representante de la Asociación Civil Transparencia Elizabeth Valencia Aguilar, que nos acompaña el día de hoy, a los señores miembros de las siguientes agrupaciones políticas, Acción Popular, Alianza para Progreso, Avanza País, Partido de Integración Social, Democracia Directa, el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, Frente Popular Agrícola Fía del Perú, FREPAP, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Democrático Somos Perú, Partido Popular Cristiano PPC, Perú Libertario, Perú Nación, Perú Patria Segura, Peruanos por el Cambio, Podemos por el Progreso del Perú, Restauración Nacional, Siempre Unidos, Solidaridad Nacional, Todos por el Perú, Unión por el Perú y Vamos Perú. Gracias, señores invitados, damas y caballeros. En cumplimiento a la ordenanza número 451 de la Municipalidad de Miraflores, que regula la propaganda electoral en el Distrito de Miraflores, se determinó 94 ubicaciones en el Distrito, con vías en vermas centrales, para la instalación de paneles y propaganda electoral. Y en el artículo 10 se indica que la propaganda electoral en el Distrito sólo podrá colocarse una vez que el Jurado Nacional de Elecciones efectúe la inscripción definitiva de la fórmula o lista de candidatos y disponga su publicación de las listas consideradas actas. Luego, se llevará a cabo el sorteo público de las ubicaciones. Dicho sorteo se encuentra regulado a través del decreto de Alcaldía 007-2018, Municipal de Miraflores, publicado en el diario Oficial El Peruano, el día 20 de julio de 2018. Este acto público se viene transmitiendo por canales de MiraTV para todos los vecinos y público en general. El sorteo se realiza entre las organizaciones políticas, según la información proporcionada por el Jurado Nacional de Elecciones, las cuales hacen un total de 21 agrupaciones, las mismas que han sido ordenadas alfabéticamente, según su denominación, para los presentes comicios, asignándoles en dicho orden una letra para su identificación y sorteo. Al ser un total de 21, van desde la letra A a la letra T, conforme se aprecian los listados entregados al momento de su ingreso. El sorteo se realizará de la siguiente forma. Se procederá a introducir 21 bolillas alfabéticas que identifican a las 21 organizaciones políticas. Se iniciará el sorteo de la ubicación número 1 y se consignará en el acta de agrupación correspondiente previa conformidad del notario, para luego continuar con el orden correlativamente de las ubicaciones. Una vez que se termine con la primera ronda de 21 ubicaciones, se volverán a introducir las bolillas y se continuará con las siguientes ubicaciones hasta finalizar las 94 existentes. Es preciso indicar que las bolillas cumplen satisfactoriamente con las pruebas de pesaje y medición de diámetros realizadas por el Laboratorio de Análisis Físico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a invitar al señor notario ya que vamos a proceder a introducir las 20 bolillas al ánfora con la conformidad del notario. La letra E No está bien, no está bien. Letra A La letra T Letra C Ya la hemos dicho la E, ¿no? Consignamos la E en su momento. Esta es la letra D Letra E Letra F G H H I J J Letra L Letra L M M, N, 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 O, P, Q, R, S, I, T. Todas las letras están ya consignadas, depositadas en la urna. Siendo las 10 y 21 de la mañana, señor notario, vamos a proceder a dar inicio al sorteo con su venia. Primera ubicación, tenemos en la avenida Arequipa, cuadra 38, frente al 3825, corresponde a... Letra R, letra R. R, ¿no? R, ok. R, R. De Roger, de Rómulo, R. Ok. Correspondiente a la agrupación Todos por el Perú. L, letra L. Eso corresponde a la avenida Arequipa, cuadra 39. La siguiente es en la avenida Arequipa, cuadra 40. Corresponde a la letra P. Letra P. P. La siguiente, avenida Arequipa, cuadra 41. Letra N. N. Ubicación 5, avenida Arequipa, cuadra 42. Corresponde a la letra M. M. Sexta ubicación, avenida Arequipa, cuadra 43, frente al grifo. Letra E. E. Séptima ubicación, avenida Arequipa, cuadra 44, frente al número 44, 97. Letra N. Ñe. A la letra P. Ubicación 8, avenida Arequipa, cuadra 45, a 15 metros del cruce con Ayacucho. Letra Q. Q. Como la demás lo estoy diciendo, ahorita digo. Avenida Arequipa, cuadra 46, a 15 metros del cruce con Tarapacá. Letra D. D. Perfecto, la letra D. Ubicación número 10, avenida Arequipa, cuadra 47, altura a 30 metros del cruce con Angamos. Letra S. S. Ubicación 11, avenida Arequipa, cuadra 49, frente al 49, 15. Letra I. I. Ubicación número 12, avenida Arequipa, cuadra 49, frente al 49, 70. Letra C. C. Puesto 13, avenida Arequipa, cuadra 50, a 15 metros del cruce con Enrique Palacios. Letra K. K. Número 14, avenida Arequipa, cuadra 51, a 15 metros del cruce con 2 de Mayo. Letra F. F. La siguiente, ubicación número 15, avenida Arequipa, cuadra 52, a 30 metros del cruce con Óvalo. Letra G. G. Puesto 16, avenida Alfredo Benavides, cuadra 10, a 42 metros del cruce con Ramón Ribeiro. Letra O. O. El número 17, avenida Alfredo Benavides, cuadra 11, a 15 metros del cruce con Arangüez. Letra J. J. Puesto 18, avenida Alfredo Benavides, cuadra 12, frente al 12, 95. Letra T. Letra T. Puesto 19, avenida Alfredo Benavides, cuadra 14, a 15 metros del cruce con Roosevelt. Letra H. H. Puesto 20, avenida Alfredo Benavides, cuadra 15, frente al 15, 38. Letra A. A. Ubicación 21, avenida Alfredo Benavides, cuadra 16, frente al 16, 41. Esta es la última. Letra B. B. Muy bien, gracias. A continuación vamos a proceder a colocar nuevamente las bolillas para el segundo bloque. Gracias. Gracias. Invitamos al señor notario para el segundo bloque procedemos con la ubicación 22 Alfredo Benavides, cuadra 16 aquí dice metro del cruce el 25 de mayo muy bien es la letra F, letra F le corresponde al Frente Popular Agrícola la letra F letra D D Alfredo Benavides, cuadra 17 a 15 metros del cruce con encinas la letra D ahora la ubicación número 24 Alfredo Benavides, cuadra 19 frente al 1936 le corresponde la letra restauración nacional Avenida Alfredo Benavides, cuadra 20 frente al 2027 H letra H juntos por el Perú Avenida Alfredo Benavides, cuadra 21 frente al 2091 ubicación 26 letra G agrupación fuerza popular ubicación 27 Avenida Alfredo Benavides, cuadra 23 frente al 2388 letra Ñ Podemos por el progreso de Perú ubicación 28 Avenida Alfredo Benavides, cuadra 25 frente al 2579 M letra M Perú, patria segura ubicación 29 Alfredo Benavides, cuadra 26 frente al 2650 letra Q Q Q a la agrupación solidaridad nacional ubicación 30 Avenida Alfredo Benavides, cuadra 29 frente al 2921 letra B B Alianza para progreso ubicación 31 Avenida Alfredo Andrés Cáceres, cuadra 1 frente al 146 letra J J Partido Popular Cristiano PPC ubicación 32 Andrés Avenida Cáceres cuadra 2 frente al 214 letra P P siempre unidos ubicación 33 Avenida Andrés Cáceres cuadra 3 a 15 metros del cruce con el ribarre letra T T la agrupación Vamos Perú ubicación 34 Avenida Andrés Cáceres cuadra 4 frente al conjunto habitacional letra E E Frente Amplio por Justicia Vida y Libertad ubicación 35 Avenida Andrés Cáceres cuadra 5 frente al 564 letra I I Partido Democrático Somos Perú ubicación 36 Avenida José Casemiro Ullo cuadra 4 a 15 metros del cruce con Trujillo letra N N Peruanos por el cambio ubicación 37 Avenida José Casemiro Ulloa cuadra 3 frente al 346 letra R R todos Perú ubicación 38 Avenida José Casemiro Ulloa cuadra 2 a 15 metros del cruce con Trujillo letra K K Perú Libertario ubicación 39 Avenida José Casemiro Ulloa cuadra 1 frente al 166 letra C C Avanza País Partido de Interacción Social ubicación número 40 Avenida La Merced cuadra 1 frente al 177 letra S S Unión por el Perú ubicación 41 Avenida La Merced cuadra 1 frente al 183 letra A Acción Popular ubicación 42 Avenida El Ejército cuadra 12 a 50 metros del cruce con la bajada San Martín letra L L Perú Nación Perú Nación procedemos a volver a colocar las 21 bolillas a lámfora para el siguiente bloque de sorteo Aplausos 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 Vamos a continuar vamos a continuar con ubicación 43 Avenida Gran Marical Ramón Castilla cuadra 1 a 15 metros del cruce con Roosevelt letra B B P B de bueno B B ok Alianza para progreso ubicación 44 Avenida Ernesto Díaz Canseco cuadra 5 frente al 540 letra L L Perú Nación ubicación 45 Avenida Díaz Canseco cuadra 6 frente al 628 letra S S Unión por el Perú ubicación 46 Avenida Díaz Canseco cuadra 7 frente al 744 letra G G Fuerza Popular ubicación 47 Avenida Comandante Espinar cuadra 8 frente al 830 letra H H juntos por el Perú ubicación 48 Avenida Comandante Espinar cuadra 6 frente al 671 M letra M Perú Patria Segura ubicación 49 Avenida Comandante Espinar cuadra 5 frente al 560 letra J J Partido Popular Cristiano PPC ubicación 50 Avenida Comandante Espinar cuadra 4 frente al 450 letra K K Perú Libertario libertario ubicación 51 Avenida Comandante Espinar cuadra 3 frente al 368 O letra O restauración nacional ubicación 52 Avenida Comandante Espinar cuadra 2 frente al 270 276 T T letra T T vamos Perú ubicación 53 Avenida Comandante Espinar cuadra 1 frente al 154 letra N N N peruano por el cambio ubicación 54 Avenida General Ernesto Montagne cuadra 5 frente al 567 y 571 letra F F Frente Popular Agrícola FREPAP ubicación 56 Avenida General perdón 55 Avenida General Ernesto Montagne cuadra 4 frente al 492 letra A A Acción Popular ubicación 56 Avenida General Ernesto Montagne cuadra 2 frente al 276 letra C C Avanza País Partido de Integración Social ubicación 57 Avenida General Ernesto Montagne cuadra 1 frente al 186 letra P P letra P siempre unidos ubicación 58 Avenida General Ernesto Montagne cuadra 1 frente al 118 Q letra Q Solidaridad Nacional ubicación 59 Avenida Ricardo Palma cuadra 5 frente al grifo Primax I letra I Partido Democrático Somos Perú ubicación 60 Avenida Ricardo Palma cuadra 6 frente al 630 Eñe letra Eñe Podemos por el progreso del Perú ubicación 61 Avenida Ricardo Palma cuadra 6 frente al 687 D letra D democracia directa ubicación 62 Avenida Ricardo Palma cuadra 7 letra E E frente amplio por justicia vida y libertad ubicación 63 Avenida Ricardo Palma cuadra 10 frente al 1051 letra R la letra R todos Perú iniciamos ahora entonces nuevamente las bolillas se incorporan las bolillas entonces anáforo para el siguiente bloque de sorteo ubicación 64 Avenida Ricardo Palma cuadra 11 a 15 metros del cruce con Roosevelt letra R R R ok todos por el Perú ubicación 65 Avenida Ricardo Palma cuadra 12 frente al 1250 F letra F frente popular agrícola FREPAP ubicación 66 Avenida Ricardo Palma cuadra 15 a 15 metros del cruce con Castro Iglesias letra H H junto por el Perú ubicación 67 Avenida José María Ramírez Gastón de los Reyes cuadra 2 altura de la esquina con Aparicio letra D D disculpe D no D D D D D democracia directa ubicación 68 avenida José María Ramírez Gastón cuadra 2 frente al 265 M letra M Perú Patria Segura ubicación 69 avenida José María Gastón de los Reyes, cuadra 3 altura de la esquina con embajador Carlos García Bedoya N, letra N N N de norma hermanos por el cambio, ok ubicación 70 avenida Reducto, cuadra 11 frente al 1155 letra O restauración nacional ubicación 71 avenida Reducto, cuadra 12 frente al 1255 y 1257 letra N letra N Podemos por el Progreso del Perú siguiente ubicación número 72, avenida Reducto cuadra 13 frente al 1323 S letra S unión por el Perú, ubicación 73 avenida Reducto, cuadra 14 a 70 metros de la cabecera donde voltean letra E E Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad ubicación 74 avenida Reducto, cuadra 15 frente al 1510 L letra L letra L Perú Nación ubicación 75 avenida Monseñor Roca y Boloña cuadra 12 frente al 1295 Q letra Q solidaridad nacional ubicación 76 avenida Roca y Boloña cuadra 12 frente al 1220 P letra P siempre unidos ubicación 77 avenida Roca y Boloña cuadra 11 frente al 1121 I letra I Partido Democrático Somos Perú ubicación 78 avenida Roca y Boloña cuadra 10 a 15 metros de cruce con Sabogal A letra A Acción Popular ubicación 79 avenida Roca y Boloña cuadra 9 frente al 907 J letra J Partido Popular Cristiano ubicación 80 avenida Roca y Boloña cuadra 7 frente al 770 B letra B alianza para el progreso ubicación 81 avenida Roca y Boloña cuadra 6 frente al 675 K letra K Perú Libertario ubicación 82 avenida Roca y Boloña cuadra 5 a 15 metros de cruce con Lola Pardo T letra T de Vamos Perú ubicación 83 avenida Roca y Boloña cuadra 4 a 15 metros de cruce con Almenara G letra G letra G fuerza popular ubicación 84 avenida Roca y Boloña cuadra 3 frente al 390 C letra C avanza país partido de interacción social volvemos a introducir el último bloque de bolillas a la ánfora ubicación 85 roca y Boloña cuadra 2 frente al 219 N letra N letra N N peruanos por el cambio ubicación 86 avenida Roca y Boloña cuadra 1 frente al 1 1 1 1 L letra L L peru nación peru nación ubicación 87 avenida Manuel Villarán cuadra 1 frente al 104 o letra O restauración nacional ubicación 88 avenida Villarán cuadra 1 frente al 1 9 8 R. Letra R. La letra R, todos por el Perú. Ubicación ochenta y nueve. Avenida Villarán, cuadra dos, frente al dos, tres, dos. G. Letra G. Fuerza Popular. Ubicación noventa. Avenida Villarán, cuadra dos, frente al dos ochenta. J. Letra J. Partido Popular Cristiano. Ubicación noventa y uno. Avenida Villarán, cuadra tres, frente al tres, seis, nueve. C. Letra C. Avanza País, partido de interacción social. Ubicación noventa y dos. Avenida Villarán, cuadra tres, frente al tres, nueve, seis. D. Letra D. Letra D. D, de dedo. Ok. Letra D, de democracia directa. Ubicación noventa y tres. Avenida Villarán, cuadra cuatro, frente al cuatro, cuatro, seis. S. Letra S. S, unión por el Perú, todos por el Perú. Unión por el Perú. Ok. Ubicación noventa y cuatro. ¿Qué es la última ubicación? Parque Federico Villarán, cuadra uno, frente al uno, siete, seis. I. Letra I. Perfecto. Pues la I, Partido Democrático Somos Perú. Hemos procedido a dar las ubicaciones. Las noventa y cuatro ubicaciones para este sorteo. Sí. Buenas tardes. Me presento, soy Amelia Robles, subgerente de comercialización. Les doy la bienvenida. Como hemos visto, hemos procedido a ubicar a los veintiún partidos en las noventa ubicaciones del distrito. Como verán en el plano que se ve en el proyector, están las ubicaciones con los símbolos de cada partido u agrupación. Eso puede visualizarse en la página web de la municipalidad. Está en la primera cara de la página. Ustedes pueden hacer el filtro tanto por avenida como por partido político. Esto es, lo pueden hacer ustedes como partidos, como cualquier otra persona. Cabe precisarles que este sorteo de la propaganda electoral corresponde tanto a los candidatos a nivel provincial, provincia de Lima, como del distrito de Miraflores. La instalación puede procederse a realizar a partir del día de hoy. Ya se ha hecho efectivo el sorteo. Y la desinstalación a sesenta días como plazo máximo después de las elecciones. Si tuviesen alguna consulta o duda al respecto, por favor. Por favor. La cantidad de paneles, de puntos donde se va a poner la propaganda no es igual para todos los partidos. A algunos les ha tocado cinco ubicaciones y a otros cuatro. Pero tres, ¿no? Tres y cuatro. Debería haber nuevas ubicaciones para el resto de partidos que no han tenido acceso a otros puntos. Sí, a ver, les explico un poquito. Nosotros, en cumplimiento con la ordenanza 451, que fue emitida en el año 2015, se regularon, se normaron en realidad las noventa y cuatro ubicaciones. Son noventa y cuatro ubicaciones que no han sido modificadas al día de hoy. Esas noventa y cuatro ubicaciones se tratan de entregar de forma equitativa a cada partidos. El número de partidos de este año son veintiunos, según la plataforma del Jurado Nacional Electoral. De esos veintiuno, de manera proporcional y equitativa, hemos distribuido estas noventa y cuatro ubicaciones que han sido elegidas dentro del distrito para que de forma ordenada se pueda regular la propaganda electoral. Han sido ubicaciones en avenidas principales, avenida Arequipa, avenida Benavides, Roque Boloña y tantas otras. Definitivamente no podríamos, de manera por igual, repartir las noventa y cuatro entre veintiuno, cantidad entre veintiún partidos, ¿no? Por eso que se ha tratado de hacer de manera correlativa el sorteo, las noventa y cuatro y por grupos. Lástimamente, obviamente no podrían ser el mismo número para cada partido, es por sorteo. Esas ubicaciones no han sido ni eliminadas alguna ubicación con respecto al año dos mil dieciséis, por ejemplo, que también se hizo el mismo sorteo, ni han sido, ni se han aumentado ni se han eliminado ubicaciones. Esas siguen siendo las mismas. Lo que va a variar, sí, cada año ve votaciones el número de partidos inscritos. Si en función de ese número, nosotros haremos el sorteo. ¿Agrupaciones están inscritas para Vida Flores? El sorteo se ha hecho con las listas inscritas y declaradas aptas por el Jurado Electoral Especial. ¿Para Miraflores? Para Miraflores y para Lima. Quisiera preguntar qué es lo que pasa con los carteles que ya están puestos. Por ejemplo, en la Avenida Arequipa hay varios carteles. ¿Eso se mantienen o se reubican a los sitios que se han acordado? En la Avenida Arequipa, en vía pública, en Miraflores no tenemos paneles instalados. Si están instalados en bienes de propiedad privada, eso es un tema de propiedad privada. No es el propietario quien autoriza la instalación de ese panel. Nosotros acabamos de hacer el sorteo de todos los paneles que se van a instalar en ver más áreas públicas del distrito. Dos consultas. Los que deciden qué candidato coloca en qué ubicación el panel es el partido, ¿cierto? Esto es potestad de los partidos para elecciones provinciales y distritales. Sí, así es. El sorteo lo hemos hecho por agrupación. Es decir, cada agrupación decidirá si su candidato provincial tiene todas las ubicaciones o una sola ubicación y su distrital. Esa repartición la va a determinar cada partido. Cada partido. Y los tamaños están... Sí, los tamaños, todas las especificaciones técnicas están en el artículo 9 de la ordenanza 451 que hemos adjuntado en el folder que hemos entregado al ingreso. Ah, en el artículo 9. Sí, están las características, tamaño, distancias, altura y todo. Ya, gracias. Perdón, quisiera repetir. Yo me refiero a los paneles que están en la verma central de la avenida Arequipa. Los paneles de propaganda... En la verma central de la avenida Arequipa, en Miraflores, no tenemos. Puede ser que sea en el distrito colindante. Y si estuviese el panel, es la sugerencia de fiscalización quien se encargará de, por favor, retirarlo. Porque no... Es recién, a partir de hoy día, en que los partidos políticos pueden instalar sus paneles. Es recién a partir del sorteo que estamos realizando el día de hoy. Buenos días. Una consulta. ¿Se puede hacer cambios con otras agrupaciones, ubicaciones? Sí, sí. Ustedes pueden coordinar y hacer el cambio. Sin embargo, nos tienen que comunicar. Dado que este plano, como les he señalado, está siendo publicado en la página web. Nos tienen que comunicar por escrito para nosotros poder hacer los cambios, ¿no? Realizar los cambios en la página web. ¿Alguna otra consulta más? Ah, en la primera cara. En novedades. En novedades. En novedades. Sí, va a estar colgado y como les dije, tiene dos filtros para que ustedes puedan verificar tanto por partido como por dirección. Así mismo, también, ahora al finalizar el presente acto, vamos a hacerles entrega de una copia del acta. Va a ser un acta firmada con todas las ubicaciones que hemos sorteado con las firmas de los presentes. Los que gusten, vamos a entregarles una copia del acta. Ahora, ¿qué manera? También la firmemos con el señor Ontario. Si no existe ninguna otra consulta, creo que es un poco claro. En todo caso, de existir alguna otra duda de forma posterior, pueden comunicarse con los números de la Municipalidad de Miraflores, en la subgerencia de comercialización, en los números y el correo que les sale en la carta que les enviamos para poder invitarlos. Agradecemos a la subgerente de comercialización, señora Amelia Robles Vidal. Agradecemos también al señor notario Luis Gutiérrez Adrián C. por habernos acompañado el día de hoy, a los miembros de la mesa y a los miembros de las agrupaciones políticas que nos han acompañado en esta mañana democrática. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.